Madre Benita viene de La Carlota, provincia de Córdoba. Se instala en Salto con su papá y su mamá adoptivos. Aquí trabajan con la familia Sierra. En una misión que hacen los franciscanos, Madre Benita siente el llamado de Dios a ser religiosa. Esta familia la acerca a la Santa Casa de los Ejercicios Espirituales que funciona en la calle Independencia y que muy prontito en la República Argentina vamos a tener también esa gracia que mamá Antula, la fundadora de esa casa, sea beata. En estos días el Papa Francisco la va a declarar beata. Así que bueno, hace los ejercicios espirituales en la Santa Casa y ahí va como trabajando esta idea de ser fundadora. En un principio ella quiere modificar la Santa Casa de Ejercicio que era de beata, convertirla en una congregación. No se lo aceptan, por lo tanto busca a los obispos para que le acepten una fundación, tampoco encuentra una respuesta. Viaja a Roma, pensemos que esto es en 1870, una mujer sola viajando a Roma, buscando que algún obispo del mundo acepte su propuesta. Pío Nono la recibe y le dice que sí, pero que va a tener que volver a la Argentina, que escriba sus constituciones, peregrina a Tierra Santa para hacer este trabajo, luego entrega las constituciones y regresa a la Argentina. Aquí la primera casa funda unos ranchitos en el barrio de Palermo, concretamente en Paraguay y Callao, donde hoy está el Colegio del Carmen, al lado de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y ella, el carisma de la congregación, es la adoración al Santísimo Sacramento y el servicio. Madre Benita dice, hacer todo el bien posible. Ella siempre dice, siempre, siempre, siempre que atendamos a los pobres. De hecho, cuando funda, es el tema de la peste amarilla, muchos chicos huérfanos. Así que en el Colegio del Carmen, lo primero que empieza a recibir son chicos huérfanos. Y empiezan así los internados. Y bueno, siempre, ella tiene otra frase muy linda, cuando tomamos el Hospital Fernández, que no era el actual hospital, sino que era un hospital sifilítico, que nadie lo quería recibir. Ahí donde nadie quiera ir, tenemos que estar las siervas de Jesús sacramentado.